Mucho gusto tener en la línea a Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México. Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pasco, un placer, como siempre. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, déjame preguntarte esto, porque la semana pasada tratamos de concertar una entrevista contigo, no se dio desafortunadamente, pero el Banco de México dio a conocer o dijo que los bancos tendrían que empezar a pensar en el tema del incumplimiento de los créditos. ¿Cómo está la banca en ese sentido? Sí, gracias, Paco. No tuvimos la entrevista la semana pasada por culpa mía, así que te pido una disculpa. No, al contrario, no, no, para nada. Pero, este, qué bueno que ya estamos contigo. Mira, efectivamente tiene razón Banco de México, el gobernador Alejandro Díaz de León, tiene un seguimiento muy puntual, no sólo de los temas económicos y monetarios, sino de la situación del sector financiero. Para hacer frente a esto, en lo que va del año, hemos creado 29 mil millones de reservas adicionales. A grado tal que la cobertura de reservas contra cartera vencida en el mes de julio creció a 1.64% contra 1.5% en el mes de junio. Eso nos da mayor margen para hacer frente a las dificultades. Hoy la banca tiene una cartera vencida de 121 mil millones de pesos y un poco más de 200 mil millones de reservas. Pero esas las estamos constituyendo mensualmente, inclusive semanalmente. La gestión de la cartera de la banca, que tiene en esencia tres instancias, que es la originación, la administración y la recuperación. Es el trabajo diario de los bancos y por ello estamos muy atentos a lo que está pasando en la economía, la cantidad de personas que han perdido su ingreso y qué viene hacia futuro. Y para eso es para lo que preparamos con reservas adicionales. A ver, esto que mencionas, qué viene hacia futuro. Yo te preguntaría, este mensaje del Banco de México es una alerta. ¿Cómo estamos? Ya tocamos fondo, cómo vamos en el entorno de la crisis, que si la B, que si la U, que si la U, en fin, ¿cómo vamos? Pues mira, vamos todavía en una situación muy acentuada de incertidumbre por lo siguiente. Hemos pasado en varias entidades de la República Mexicana del semáforo rojo al naranja y en algunas hemos vuelto al rojo. Entonces, la actividad económica con esta intermitencia es muy difícil de predecir. Sin embargo, hay industrias que ya están operando mejor, particularmente las que están ligadas a la cadena productiva del TEMEC, de Norteamérica. Por ejemplo, la industria automotriz, el cuero y el calzado, la industria electrónica y la agroindustria. Los exportadores de productos del campo, que somos el número uno exportador a Estados Unidos. Esas van mejor y de ahí se han generado empleos. Muy pocos contra los que hemos perdido, pero ahí van. Todavía tenemos, Paco, 25 millones de personas que están desempleadas, subempleadas o inactivas. Y eso es muy preocupante. Sí, por supuesto. Y mira, en este entorno de lo que mencionas de la reactivación económica, ¿cómo lograrlo? Si fijándome en algunos análisis que se están dando a conocer, tenemos una inversión fija bruta a la baja, tenemos un consumo también a la baja, producto obviamente de lo que mencionas, mucha gente sin trabajo. Y con el nivel de exportación, no necesariamente el que quisiéramos. ¿Cómo reactivar? Es una gran pregunta, Paco. Ojalá yo tuviera la respuesta puntual. Pero te digo qué es lo que debemos de hacer de inmediato. Uno, es generar suficiente actividad en la liquidez de las personas para que el consumo se reactive. ¿Y cómo hacemos eso? Por lo menos nosotros en la banca pusimos un billón de pesos y 66 mil millones de intereses, un billón de capital, en las manos de nuestros clientes para que pudieran hacer frente a su circunstancia particular de hace cuatro meses y medio para acá. Ahora lo que viene es que vamos a trabajar en un programa de reestructuras para darle más tiempo a todos aquellos que necesitan ese espacio para recuperar sus ingresos. Esa cantidad de dinero es el 4.3% del Producto Interno Bruto. Necesitamos que más participantes hagan lo mismo. Porque la cadena producción, distribución, consumo está interrumpida, Paco. Por otro lado, la inversión fija bruta es esencial para empezar a crecer, como ya lo señalan. Y ahí tenemos ya un plan que el presidente ha dicho que va a anunciar próximamente, esperemos que así sea, incluyendo inversión fija bruta en energía. Esto es indispensable para romper esa caída que señalas tú, que es muy acentuada y lleva 18 meses con esa trayectoria a la baja. Y las exportaciones van mejor, como tú sabes, pero no desde luego al nivel que estaban previo a la pandemia. Entonces, en la medida que podamos inyectarle liquidez a las personas, vamos a tener mayor consumo, por lo tanto mejor distribución y mayor producción. Hay un elemento que tú acabas de señalar que es muy delicado, Paco, y es la inflación. No solo la inflación en su conjunto, sino la subyacente es la que ya preocupa, porque es estructural. Es la que tiene que ver con los precios de mercancías y servicios. Si los precios están subiendo cuando la economía se está contrayendo, quiere decir que hay una falta de oferta y un exceso de demanda. Esto es la gente que se ha reactivado, no encuentra lo que necesita y quienes lo tienen, pues obviamente lo pueden vender a mayor precio porque hay escasez. Y eso es lo que está preocupando a todo el mundo. A ver, dime una cosa, efectivamente, tentativamente para septiembre estarían presentando el gobierno este plan de reactivación económica, pero ¿podríamos tener todas esas expectativas positivas, Luis, cuando no se alcanza todavía a reconocer la magnitud del problema económico en nuestro país? Sí, mira, es importante que echemos a andar la inversión fija bruta porque es un motor enorme de desarrollo económico, pero sobre todo de empleo. Y de empleo regional, porque tienes una cantidad enorme de proyectos en agua potable, carreteras, generación de energía, infraestructura de muchas índoles. Si eso va a las regiones del país, eso es importante independientemente del diagnóstico o el estimado de la caída económica de este año. Eso hay que hacerlo sí o sí. Ya discutiremos si va a ser 10 o 12, 8 por ciento la caída. No tiene importancia en el sentido de vamos a esperar eso para poder decidir la inversión. No, hay que hacerla ya, desde ahorita. Tenemos 18 meses parados. Así es. Por eso mismo mi pregunta, Luis, es si la autoridad va a entender esta necesidad urgente que tiene México de reactivarse, de reconocer primero que estamos mal, que la autoridad lo reconozca. Sí, por supuesto, hay ese reconocimiento, sin duda. Lo que pasa es que hay distintas opiniones de cómo salir, porque no hay coincidencia en qué tan profunda es la crisis. Yo creo que hay motores que hay que encender a toda velocidad, consumo, inversión fija, bruta y exportaciones, y después discutimos qué tan profunda va a ser la crisis, porque de aquí a que nos pongamos de acuerdo, nos va a ganar esta situación. Negro futuro todavía espera. Déjame preguntarte una última cosa, Luis. Luis, hablabas del programa de reestructuración de créditos. ¿Esta reestructuración va a tener efectos en el historial crediticio de las empresas y las personas? Mira, esa es una gran pregunta, Paco, porque tenemos que empezar a construir una recuperación del pago de los créditos. Ya vimos cuatro meses extendibles, otros dos más, algunos tomaron seis, sin pago de capital e intereses, sin impactar su situación en la sociedad de información crediticia. Ahora lo que queremos es dar espacio a la reestructura con pago de intereses y capital, hasta donde sea posible para cada acreditado, pero ya empezar a pagar. A paso y medida que se cumpla con eso, que es muy bueno, pues tendremos la misma calificación. Quienes se retrasen, pues pasarán nuevamente a tener una marca en el buro de crédito. Es muy importante que las personas caigan en cuenta que mantener su buen historial crediticio es una enorme ventaja para todo lo que viene, porque tener acceso a liquidez a través de la tarjeta de crédito, un crédito personal, un crédito para bienes de consumo, una hipoteca, es fundamental en estas épocas. Y creo que todo el mundo ya tiene conciencia de eso, porque vivimos el 94, que nos llevó a la creación de sociedades de información crediticia, y ya no hay esa inconsciencia, llamémoslo así, de salir con el tarjetazo, como se decía. Yo le debo la tarjeta y ya después veo cómo paga. No, ya no se maneja así la gente. Hay mucha prudencia en el acreditado y queremos que así sigan, porque hay enormes ventajas de mantenerse en esa condición. Luis Díaz Rivera, como siempre, un gusto platicar contigo. Te agradezco mucho. Bueno, evidentemente te vamos a dar más lata en cuanto salga este programa de reactivación económica. Paco, siempre un placer platicar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por el espacio y yo estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.